el verdadero rescate de las raíces tiene que hacerse sobre el principio de evolución y cambio así, evolución y cambio no se trata de conservar y mucho menos de poner tipo museo muestrarios vivos de cómo era el pasado eso no tiene que ver porque en el pasado, el pasado no recibía cultura era simplemente una plataforma que seguía ¿bien? cualquier elemento cultural mesoamericano que escojamos incluyendo las lenguas ha sido en algún momento antes de existir, fue en innovación cualquier, las tortillas fue en innovación en su momento con las tortillas se veía como una cosa demasiado y los que vivían en la costa de Tabasco, en la cruz preferían seguir comiendo puros tamarres porque decían que la tortilla era cosa extranjera ¿viste cómo cambia? es decir, no hay que casarse con una tradición la palabra tradición es española y describe un concepto español en Mesoamérica no existía un equivalente a la tradición y mucho menos se usaba para hablar del pasado y de la sabiduría legada por el pasado no se trataba de tradición se trataba de ¿cómo le llamaba la sabiduría? de las generaciones tortecayo y la tortecayo era algo en la evolución de hecho hay un principio de que se ha caído a Pilsen y ahí quedó recogido un juego católico que dice así vayan por el mundo buscando las cosas positivas y donde quiera que encuentren una buena creencia una tradición una costumbre interesante una solución traerla para que acreciente en el modo de vida torteca esto es tortecayo cuando consigamos incorporar ese espíritu de renovación entonces va a estar en buen en un buen cimiento el intento de rescatar las raíces pero mientras estemos fascinados por la caricatura vamos a estar cediendo primero a una caricatura creada justamente para colocar el pasado en un cajoncito para que no pase bien y segundo a un aspecto pernicioso de la cultura la cultura tiene dos aspectos uno es muy positivo porque nos permite refinarnos pero al mismo tiempo eso tiene un costo energético la cultura genera fascinación por ejemplo cuando vas a un a Teotihuaca y ves esas pirámides tú me estás viendo al obrero que estaba sudando la gota corta para subir una piedra hasta allá arriba tú estás viendo un resultado global y regresas a Teotihuacán llenos de ideas sobre la gloria del pasado esa gloria la verdad le correspondía a los reyes y a los sacerdotes que mandaban hacer eso no a cualquiera persona pero no cualquiera subía allí como pasa ahora estoy seguro que la inmensa mayoría de los teotihuacanos en todas las épocas hubieran añorado subir como cualquiera de nosotros a una de esas pirámides eso es una consideración la otra no tiene forma fálica por gusto esas pirámides están hechas para afirmar un concepto ego aquí estoy y dejo un mensaje y este mensaje no se va a destruir en miles de años por eso lo hago bien ancho para que no se pueda ni caer no te dicen que sea malo al contrario que bueno que están todas esas obras de arte y todas esas obras culturales pero uno tiene que ir al pasado con cierto cuidado con cierta higiene ¿qué tal Rosas? pónganse cómodas hola Rosita que bueno verte ¿tú estás filmando Vicente? órale órale buenas tardes puedes proyectar ya por favor ¿ya están corriendo? ay Frank ¿por qué me has abandonado? que bueno me has abandonado que todo mundo lo sepa puedes proyectar por favor hoy vamos a estudiar la escritura del náhuatl es el tema de la clase ¿por qué he notado detalles? fíjense que al escribir el náhuatl de forma fonética se generan ruidos se generan ronchas la primera vez que yo me puse a escribir fonético también me confundí muchísimo y de hecho no quería escribir fonético todavía hasta hoy en mis notas personales no escribo fonético yo me obligo a escribir fonético en otras palabras es deliberado es por algo y es producto de un análisis que no es mío es un análisis de la Secretaría de Educación que dice las lenguas nativas deben escribirse fonéticamente y por qué lo dice aparte que se cumpla o no por qué la Secretaría insiste en eso no lo impone pero sí insiste en eso ¿qué estudio han hecho los lingüistas de allá que les hace tomar esa medida que realmente es un problema? porque si escribes en una lengua como quieres empiezas a dialetizarla contribuye al proceso de dialetización ¿ves? pon que escribes una palabra en agua como chitri ¿bien? ¿cómo se pronuncia eso? se pronuncia con X pero el sonido en agua no es con X es con SH entonces si lo escribes incorrectamente nunca falta aquí que no sepa realmente cómo es el sonido y seguí y esas irregularidades se acumulan en cuestión de dos generaciones ya es un dialecto ya no es la misma lengua cambió entonces por eso la Secretaría dice señores lo más fonéticamente posible luego lo pronuncia como J esa X ¿digo? sí otras mil cosas hay varias por ejemplo ahí les puse un ejemplo de que el cambio puede ser grandísimo ahora sí hay otro asunto la la escritura tiene prestigio la escritura llega desde el español incluso las letras del español porque cuando tú escribes esto así no olvides que esas son letras del español que están llegando a un público también nativo que dice mechico desde hace miles de hechos pero estoy seguro que ya no hay un nabuocablante que diga mechico ¿cómo dicen ahora? por causa de esto ese es el detalle porque si tú escribías la palabra como es mechico se pronunciaría como es así que el mismo nombre del país es una muestra de lo que está pasando al escribir no el sonido sino la costumbre porque las letras van cambiando de sonido con el tiempo yo lo aprendí así también de hecho muchas palabras del náhuatl ya se escriben con j por diccionario traducido del inglés al español y ya se empieza a producir la j casi cualquier cosa al margen de que hay un aspirado parecido a la j pero no para la j en el náhuatl del este es un conjunto de dialectos y de variantes ahora es parecido es más suave que una j y es en determinadas circunstancias siempre después de vocal nunca antes de vocal por ejemplo en árabe cuando hay esa separación por ejemplo dice aana hacen esa separación entre la a y la a dice aana con un apóstrofe no recuerdo como le llaman pero no es un aspirado ese es el saltillo ese es el saltillo en agua clásica porque es en agua central ahora como en el centro de la zona de habla náhuatl justamente con más influencia del español esa variedad que es la clásica es la que más ha sufrido de hecho la verdad ya se extinguió la variedad clásica entonces cuando buscamos más dentro del agua y demás son las que vienen de otras variedades el resultado es que hay una gran diferencia entre lo que te dice un texto original con lo que se está pronunciando ahora son varios fenómenos los que se mezclan aquí para poder entender oye ya que raro se ve eso para poder entender la escritura actual del agua es necesario ponerla en contexto y el contexto por supuesto en la escritura mesoamericana ahí les puse un par de citas que muestran que nada el pueblo sin escritura por ejemplo dice yo no confieso sino que él extraña sus pecados escritos con sus figuras con su escritura y acá este el escritor dice claramente que se apuntaba hasta la hora de las cosas que pasaban la escritura era parte importante esto se lo menciono por lo siguiente una de las ideas que proliferó en la colonia es que el antiguo no tenía escritura las piezas estaban ocultas hoy en un museo en esa época no se quería confesar que había habido literatura y leyes y cosas así no tenían escritura como resultado se generó una idea de que los antiguos solo se comunicaban de manera oral no a través de códices y pinceles y tintas sino de manera oral esa idea permanece todavía en la tradición que le da más confianza a la transmisión oral que a la transmisión escrita eso es una idea colonial parece muy romántico y muy bonito el abuelito que te dice cosas pero el abuelito se puede equivocar lo que no se equivoca es un códice porque el códice desde hace 4 o 5 siglos tiene lo mismo a menos que alguien lo borre y lo reescriba es que a mi me había comentado que a las mujeres cuando ya les escribían en una jícara hasta que era ya los 13 años cuando era su primer menstruación y todo y se quedaban con ellos y ellos llevaban era como un registro de su salud en una jícara grabado ¿una jícara? en una jícara ¿y por qué no era un papel? porque lo labraban ahí las madres la familia bueno me imagino que eso ya era en la colonia antes de que llegaran los españoles hacían el papel en los libros probablemente el papel se inventó en Anáhuac hay registro de códices dibujados murales y demás bastante anterior a que se inventaba el papel en China en fin antes de que llegaran los europeos la cosa era otra y era algo que vale la pena rescatar había una cultura literaria de hecho era una cultura del libro se llama así aquella cultura que tiene un cano escrito llamado Teomostri no estoy minimizando la transmisión moral solo estoy diciendo que la transmisión moral será de Siberia hasta Patagonia pasando por Sudáfrica y no sé quién sabe dónde en todos lados vas a encontrar la misma tradición moral pero no en todos lados vas a encontrar una tradición que tenga papel tinta pinceles escritura y cosas que escribirán eso vale la pena rescatar así que lo que acaba de decir un viejito el más serio el más importante que lo que dice un código desde hace 600 años no le da caso porque me consta que hay viejitos que están repitiendo lo que dice el viejito a mí me consta ser un gurú de la tradición muy famoso aquí en el DF en México que dio un curso y estaba en ese curso y dice que de transmisión moral recibió una cosa que acababa de leer en un diccionario palabra por palabra la acababa de leer yo tuve la paciencia de registrar todo eso y apareció el diccionario es decir no se vale esa cosa he encontrado abuelitos mayas que recuerdan que su abuelo le hablaba en el 2012 mentira si me hubieran dicho que es una generación fuera creíble pero eso es mentira eso lo leyeron en revistas ni siquiera en libros serios entonces ya basta de generar la cultura a nombre de la tradición la tradición puede llegar a ser un veneno recuerden que lo que no se renueva se van a ganar se están se envenenan la siguiente bueno miren antes les quiero decir algo una de las cosas interesantes de la lengua en agua es que las lenguas empiezan a ser hacen tú puedes ocultar por decreto real que hubo toda una tradición escrita y demás pero no puedes desaparecer de la lengua la lengua te lo dice esta palabra a mi me llama la atención a ver que me la pronuncia que es literalmente eso morde para escribir el hecho de que exista una palabra que significa morde para escribir me pongo derivada de la existencia de morde y por lo tanto de algo equivalente a una empresta primitiva a unos mordes parece que lo hacía porque escribes mucho no haces muchos libros sino para que lo haces si de hecho Vicente y otras personas Mauricio también han reportado la existencia de glifos idénticos dentro de un poder sin el menor rango de error símbolos exactamente iguales eso significa que por lo menos en el caso de ese símbolo había plantillas también el hecho de que haya una palabra para describir a quien no sabe leer y escribir y no es una palabra de exportación europea es propia de la lengua de hecho era un concepto importante en el pasado había un modo de distinguir por ejemplo un signo fonético de un signo no fonético ¿ven? es decir la escritura y esto es náhuatl estamos hablando de una escritura pictográfica casi me imagino que en mayo era muchísimo más refinado el asunto es decir la lengua refleja un estado de cultivo de la escritura ¿qué vale la pena recuperar la siguiente dice Fíjense que podemos hablar de 5 fases de desarrollo vamos a tocar 3 de esas fases aquí de hecho vamos a tocarlas todas pero muy leve el primer periodo de la escritura fue el pictográfico el pictograma no es más que un dibujito ahora este dibujito es convencional por ejemplo esto es un pictograma de que dimoselo que se está convirtiendo la persona bueno pero es un pictograma muy convencional poco a poco se va reduciendo el pictograma y queda por ejemplo como la ceja flamífera este elemento no es natural o como este hocico en forma de escalera eso no es natural es decir el pictograma empieza a acumular convenciones rigideces formales y termina convirtiéndose en un jeroglífico que al principio solo alude al significado del pictograma pero que después puede independizarse de modo que el pictograma por si mismo da origen al logograma un logograma es un sello es un lobo por ejemplo el lobo de las olimpiadas el lobo de las olimpiadas por si mismo vale como decir olimpiadas pero no está escrito en ninguna lengua el lobo